Buenas compañeros, ¿qué tal? Bueno, como veis en la descripción del vídeo, hoy vamos a hablar de las anillas, de las anillas, del anillado, de me tiran los pájaros que hago, cómo lo puedo solucionar o qué día tenemos que anillar. Siempre estamos con el debate este de qué día tenemos que anillar. Dime el día que tengo que anillar, dime... Y siempre yo le contesto lo mismo. Yo no tengo días, yo no pongo días, yo miro a los 7 días y luego depende, porque la verdad es que hay veces que el pájaro depende de las anidadas, depende de la madre, hay madres que ya sabéis que pone a los pájaros súper grandes y luego no le entra la anilla, la verdad. Hay que ir controlando, a partir de los 7 días, tranquilo que con 7 días va a entrar por mucho que encebe el pájaro, la hembra, y eso, no te lo digo. Luego pues anillamos. Antes de seguir con esto, porque yo siempre me gusta hablar cosas para la gente que está empezando, la gente que va a criar, cosas que no entiende, que en su día yo tampoco entendía y no se explica. Mirad por aquí estos ya como están bien grandes, ¿eh? ¿Veis? Estos más o menos son iguales, mirad esto y mirad lo otro. Bueno, por aquí también tenemos... Ahora os explicaré también algunas cositas por aquí. Pues bueno, mirad, a ver, por aquí que tengo aquí las anillas. En primer lugar, ¿por qué tenemos que anillar el pájaro? Pues bueno, la anilla del pájaro es como un DNI, si fuera de una persona, y ahí nos pone de la federación que somos, del año que es el pájaro, el año que se anilló, y el número de anillas, o sea, el número de pájaros, si es 100, 101, 102, ¿eh? Eso ya las tenemos que pedir nosotros más o menos a lo que vamos a criar. Porque es importante, en este caso, vamos a... Otra cosa, vamos a sopoler. Mirad. Aquí tenemos las anillas de este año, a ver si se aprecia. No sé si se ve mucho. Todo el día aquí lloviendo. A ver, a ver, yo creo que sí. Mirad, aquí tenemos las anillas de color rojo. Estas son las de este año. Y aquí tenemos las del año pasado, que son azules. Si os fijáis aquí, por ejemplo, este pájaro es anilla azul. ¿Veis? El otro no. ¿Veis? Es anilla azul. Estas de aquí también anilla azul. Bueno. Y diréis, bueno, yo me quedo sin anillas rojas y anillo con esta del año pasado, no pasa nada, porque también pone mi anilla y tal. Esto es una cosa que mucha gente, gente que no está en el mundillo de concursos, tampoco lo desconoce. Los pájaros de color, o de postura, o de canto, todos estos pájaros valen para concursar el primer año que están anillados. Por ejemplo, este pájaro azul, pues no podía haber ido, este año no podía ir a concursar. Efectuando algunas gamas que no vamos a entrar ahí, porque si no os liaré. Quedaros con eso. El pájaro tiene que concursar con la anilla del año. O sea, no podía ir con un pájaro del año anterior. Para eso también nos vale el anillado. Otra cosa importante, no es lo mismo este pájaro, que lo veis que es mucho más grande que este. Pues hay varias medidas de, o sea, diámetros de anillo. Mirad. Y yo aquí los tengo, mirad. A ver si no se me cae y la lío, eh. Estas, por ejemplo, son las de Jose y Raza Española. A ver si se veis. A ver. Es que no la he preparado, la verdad. A ver, a ver, a ver. A ver si puedo. Y estas de aquí son las de canadero normal. No se lo aprecian mucho en el vídeo, pero os digo que no son más pequeñas. Estas son de 2,5 y en este caso estas son de 3,1. Pero bueno, de 3 y 2,5. ¿Cuándo no sabemos eso? Todo en las federaciones os dicen con qué diámetro tenéis que anillar. Depende de qué raza de pájaro que creéis. Y ya os digo, tienen que ir siempre con la anilla del año. La anilla del año. Porque si no, para los concursos no vale. Ahora ya dicen, bueno, yo lo tengo ahí para mi disfrute. Pues eso es otra cosa. Pero intentar siempre anillarlo con la anilla del año por eso. Porque si no, no podréis concursar. Bueno, ¿qué más? Cuando siempre decimos que los pájaros nos lo tiran al anillar. Que ponemos un pájaro en la anilla y vemos que lo han tirado. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de todo eso, yo siempre me fijo cuando voy a anillar a un pájaro. ¿Cómo tienen el nido los padres? O la madre, en este caso. Casi siempre es la madre la que lo limpia. Por ejemplo, aquí, mirad, esta de aquí. ¿Ves cómo está el nido? Pues ese nido, tranquilo, que no va a tirar el pájaro. Porque es una canaria que no es de limpiar el nido. ¿Ves que lo tiene sucio? Otra que es que no tengo por aquí ninguna. Bueno, por ejemplo, esta de aquí. Ya veis que lo tienen más limpio. Ya son grandes por eso. ¿Veis? Pero ¿ves que está más limpio? Y esta es lo mismo. ¿Veis que está más limpio? Bueno, pues eso es una cosa que tengo siempre en cuenta. Cuando veo un nido muy limpio, muy limpio, cuidado, que ese nido es peligro. Peligro porque... Voy a apagar la luz, que se ve mejor. Peligro porque os pueden tirar el pájaro. Os pueden tirar el pájaro. Hay que tener cuidado en este caso, eso. Si vemos el nido muy limpio, muy limpio, tened cuidado que no es que sea mala hembra, sino que hace esto, que es de tirarnos los... De tenerlo muy limpio y ve algo ahí de color rojo, en este caso, de este año, y lo quiere limpiar y tira el pájaro fuera. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues también podemos hacer taparle la anilla. Taparle la anilla, ¿eh? Con cinta de carrocero, la cortamos con la tijera y la tapamos para que se disimule un poquito más con la piel. Ahora ya os digo, la que es de tirarlo, lo tirará también con la cinta esta de carrocero, os lo tirará también. Otra cosa también importante. Estos son tips que os doy, ya os digo, que a través de los años a mí me ha pasado y me doy cuenta de las cosas. No es lo mismo un pájaro ahí, que el pájaro es mucho más visible en la anilla. O en este caso, que hay dos, ahí la anilla se puede ver, que por ejemplo, en una anillada que sea como aquí. Ahí, en cuanto crecen un poco, tú lo ves ahí las patas, es que no se las ves. Ocupan todo el espacio del nido. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo, si vemos que el nido lo tiene muy limpio, muy vacío, y tenemos solo un pájaro, intentar hacer en nosotros un nido más estrecho, para que el pájaro no se vea tanto, y la anilla no se le vea tanto. Luego, hablando del día en que anillamos. Siempre hay que intentar, cuando vemos que hacen la caca afuera, en el borde. A ver si vemos alguno por aquí. Es que no tengo ninguno todavía. Bueno, cuando hacen la caca en el borde del nido, como estos por aquí, estos ya son grandes. ¿Veis? Esos ya son grandes. Cuando vemos que hacen, no tanto, no tan exagerado. Es que no tengo ninguno, me calzaron más. No tan exagerado como eso, pero cuando vemos que en el borde, ya nos empiezan a marcar las carcas en el borde, es cuando es la hora de anillar. ¿Por qué es esto? Porque ya la hembra, ya no tiene que estar limpiando el nido. Es por eso. O sea, es muy importante eso que os digo. El nido, el resumen de todo esto, que la canaria lo que hace es limpiar el nido. Y como ve, algo extraño es cuando te tira el pájaro. Cuando ya empiezan a cagar en el borde, la pájara normalmente, ya os digo, como esta de por aquí, veis que ya es más limpia, pero ya no te lo tira. Ya no mira dentro del nido, porque ya está mirando solo los bordes y los bordes lo que limpia. Lo otro no te lo limpiará. Y no te lo tirará. ¿Vale? Creo que más o menos ha quedado claro. Y nada, yo así lo hago. También os digo que hay pájaras que ya le puedes meter lo que quieras, que te tira el pájaro. Te tira el pájaro. En estos casos lo que tenemos que tener es varias nidadas y cambiar esos pájaros a otras. Porque si no, al final, te los tiras, los pones, te los tiras, los pones. Y al final, un día, llegas tarde y te has matado algún pájaro. Bueno, este en definitiva es un vídeo así, hablando de las anillas. Iba a hablaros de estas cositas de por aquí, pero no quiero hacerlo más largo, porque no me gustan tan largos los vídeos. No me gustan tan largos. Y nada. Me gustaría también que lo dejárais por los comentarios cómo lo hacéis. Cómo lo hacéis. Si vosotros lo hacéis de esta manera, o tenéis otra opinión de hacerlo de otra manera, o cómo funciona a vosotros mejor, que me lo dijerais por los comentarios. Ya os digo. Y ya para acabar, mirad, vamos a hacer una cosita para veces que cuando el pájaro... ¿Veis? Mirad. Esto ya para despedirnos. Cuando el pájaro hemos destetado y hemos separado, ¿verdad? En este caso todavía no lo ha puesto. Entonces tengo ya el macho ahí. Pero ya quiero separarlo, porque ya son grandes ya. Están separados. Si viéramos que no comen o no se acercan aquí a la otra pareja, si ponemos un brócoli aquí cerca, ¿eh? ¿Qué pasa? Los padres vendrían aquí a comer y los pequeños también vienen aquí. El brócoli se le hacen aquí y van picando del brócoli. Pero a veces hay algunos muy... ¿Eh? Estos no. Estos ya comen. Pero hay algunos que son muy así, que no... Que les cuesta, les cuesta acercarse a los padres. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo. Si lo hacéis de otra manera, me lo dejáis por los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego, compañeros. ¡Gracias!